¡Vamos, dile! Te adoro, Señor Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Cristo Rey, Señor Padre eterno Consejero y Fue, Señor Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Cristo Rey, Señor Admirable, príncipe de paz Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Cristo Rey, Señor Admirable, príncipe de paz Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Cristo Rey, Señor Cristo Rey, Señor Admirable, príncipe de paz Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Padre eterno Cristo Rey, Señor 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 Santo jeytic Cristo Rey, Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!